¿Qué es la policía del DICRIN? ¿Qué podemos observar de que hay muchas gomas que incendiaron alrededor de esta persona? Todavía el cuerpo no ha sido levantado por el médico legista, por lo que tampoco sabemos de dónde esta persona ni cómo se llama. Pero sí estamos a la espera de que las autoridades ya levantar el cuerpo en este lugar, en estos matorrales, puedan encontrar alguna identificación de esta persona. Hasta el momento no tenemos más informaciones. Así que nosotros regresamos a los estudios y eso es todo lo que tengo, Gutiérrez, desde Loma Miranda a Autopista Duarte, donde le dicen La 40.